Para poder vivir es necesario Nacer de nuevo Del agua y del espíritu Si quieres entrar al reino de los cielos Tienes que entregar tu vida al salvador Jesús es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por él Eres como la luz que alumbró la oscuridad Y conquistó mi corazón Para siempre La ampara es a mis pies Tu palabra y la verdad Es que ahora Tengo vida en ti Todos los que reciban al Maestro Les da potestad De ser llamados hijos de Dios Él nos ha dejado su palabra Como alimento y guía espiritual Cristo es pan de vida La luz del mundo La vida eterna quiere regalarte hoy Eres como la luz que alumbró mi oscuridad Y conquistó mi corazón Para siempre La ampara es a mis pies Tu palabra y la verdad Es que ahora Tengo vida en ti Amor Número Eres como la luz que alumbró mi oscuridad y conquistó mi corazón. Para mí siempre lámpara es a mis pies tu palabra y la verdad es que ahora tengo vida en ti. Tengo vida en ti, tengo vida en ti, tengo vida en ti. Tengo vida en ti.